El colectivo Women in Black denuncia los más de 20 asesinatos por la violencia machista en este año 2015. Este es un acto que se hace a nivel estatal en muchas comunidades autónomas para denunciar y perseguir la violencia machista que estamos padeciendo las mujeres. Llevamos este año ya 20 mujeres asesinadas y nos sentimos también el resto asesinadas, por lo tanto hoy a las 12 y media de la mañana se han convocado este tipo de concentraciones silenciosas con un simbolismo de la bolsa negra que es el luto, es el dolor, es el ser perseguidas y asesinadas y tumbadas marcando nuestras siluetas y unos puntos suspensivos para las mujeres que ya no están porque han sido asesinadas. Women in Black es un colectivo que funciona a nivel no solo en el Estado español sino en muchos lugares y hace sobre todo acciones relacionadas, digamos, virales que permiten que puedan participar vía, sobre todo redes, etc. para hacer actos físicos que a la vez puedan funcionar en las redes. Y el objetivo en este caso es eso, las mujeres estamos de negro porque estamos sufriendo una violencia por el hecho de ser mujeres, este es el objetivo. Y como decía Inoa yo creo que es importante recordar aquí, hablamos de 20 mujeres asesinadas en tres meses, de 112 en el año 2014, de cerca de 1.500 mujeres desde el año 95. Esto merece negro y mucho más. Recordar que en Navarra se acaba de aprobar una ley de violencia de género y que precisamente tenemos que movernos mucho por eso porque hay que hacer que esa ley realmente se cumpla, que se pongan todos los recursos, medios necesarios, tanto de personal como de los centros que se tienen que abrir, es decir, que realmente no quede en el cajón y que se desarrolle. Este es un objetivo importantísimo. Si no, estamos mintiendo a las mujeres que sufren violencia de género. Gracias por ver el video.